Hemos sabido adecuarnos a la demanda y a las transformaciones de la sociedad y hemos ido haciendo programas más flexibles donde los alumnos y las alumnas pueden seguir estudiando a lo largo de toda su vida, que es un poco el lema de los cursos para mayores a nivel, no solo en la Universidad Carlos III, sino en toda Europa. A pesar de que la mayoría de los profesores, en el caso, por ejemplo, de los profesores de Humanidades, contamos siempre en el grado y en el prosgrado con alumnos y alumnas que son muy vocacionales, pero no obstante, los alumnos de estos cursos, que tienen tras de sí una gran experiencia, nos aportan un estímulo para seguir trabajando, para seguir preparando, porque ya lo ha dicho Pilar, nuestra vicerectora, se nota en un acto, incluso aunque sea breve, se nota de inmediato la vitalidad, el entusiasmo, el deseo de comenzar y eso no se puede impostar, eso se aprecia y es fascinante para los profesores y para las profesoras, es lo más estimulante que hay. Tener un auditorio que al 100% viene consciente y voluntariamente y que además sigue todas las recomendaciones, todas las lecturas y luego, claro, como tienen una vida personal y una trayectoria muy intensa, pues ellos mismos hacen también sus propios itinerarios, realmente es fascinante. Gracias.